Bienvenidos a Personajes, un programa que el canal comunitario Sonson TV brinda a la comunidad sonsoneña para conocer más sobre nuevas historias y nuevas personas y cómo a través de su vida y sus acciones han ido transformando el municipio de Sonson, hoy en compañía de mi colega Tatiana. Hola Juli, y recordarle a los televidentes la cita los sábados a las 5 por el canal comunitario Sonson TV y agradecerles por estar siempre ahí pendientes de los personajes. Para el día de hoy tenemos a la profesora Mari Luz Jurado, bienvenida a Personajes. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal si comenzamos destapando? Ah, yo no sabía que esto era para mí. Ay Dios, y cuando encontraron esto, vean, ya estoy nerviosa. Y estas fotos, mejor dicho, por Dios, ¿y cuándo las encontraron? Si ni yo recuerdo dónde las tenía. Qué lindas, por Dios, mejor dicho. Toda una historia. ¿Qué recuerdos tiene de la vereda La Giralda? La Giralda es mi vida entera, donde pasé toda mi niñez, con mis hermanos, con mi familia, con la gente de la vereda, una comunidad muy querida, una vereda muy linda, donde disfrutamos mucho, disfrutamos mucho porque se veía mucho en comunidad, practicamos mucho el deporte, tiene una canchita allá en La Giralda donde nos reuníamos por las noches a hacer torneos mixtos entre hombres y mujeres y entonces se hacían unos partidos espectaculares, nos daban las 10, 11 de la noche allá en esos torneos. También recuerdo mucho los paseos al río, generalmente las navidades o en mitad de año llegaban familiares de Medellín a las diferentes casas de los vecinos y obviamente también a la de mi familia y siempre hacíamos los paseos al río que eran maravillosos, obviamente caminando, cuando eso pues no había carretera, entonces disfrutábamos mucho de ese camino, disfrutábamos del río todo el día, mi mamá ahí pues se bajaba a hacer el sancocho allá, el sancochito de Olla y sin embargo en ese tiempo pues todo era muy sano, muy alegre y llegábamos inclusive luego de pasar todo el día en el río, de disfrutar en el río, en la noche hacíamos las rumbitas por decirlo así, entonces nos reuníamos los vecinos a hacer esos bailes tan chéveres así, como tan familiares, tan amigables, de verdad que de la vereda La Giranda tengo los recuerdos más gratos y más hermosos de mi vida. Profe, esta foto es muy particular, cuéntenos por qué. Bueno, esta foto yo diría que fue la primera vez que papá y mi mamá nos pudieron llevar a todos a Medellín, porque somos pues una familia bien numerosa, somos 10 hijos y cuando eso pues de pronto las posibilidades económicas no eran de pronto las mejores, sin embargo mi papá tenía un tío, el tío de mi papá se llamaba el tío Rosendo, ya inclusive falleció, pero él muy lindo, le colaboró a mi papá para que nos llevara a todos a conocer a Medellín y entonces aquí estamos inclusive en una terraza en Medellín en la casa de él y logramos viajar todos, mira esta gallada y sin embargo no sé cómo lo logramos acomodar, mi papá en bus, inclusive mi mamá recuerdo que le llevaba a mi abuelita, le llevaba gallinas, las gallinas pues vivas, que los pollitos, que el gallo no se coma, entonces se imagina este viaje con todo este mundo de niños, medianos y grandes, con la gallinita, con el gallo, con el pollito ahí en cajita, pero llegamos a Medellín felices de poder conocer a Medellín ante todo y viajar juntos, de verdad que la niñez y el estar en familia fue como lo que lo marca a uno como persona, como ser humano, vivimos en una familia donde todo se compartía, afortunadamente pues lo que más recuerda a uno y lo que más lo marca y lo que más lo forma es cuando uno comparte esto en familia y cuando todo es de todos, o sea inclusive hasta la ropa, o sea este ya no le sirve, entonces le queda este, le queda el otro, por ahí inclusive hay una foto donde están mi hermano Carlitos inclusive con unas chanclitas, yo creo que eran las mías, o sea compartiendo la ropita de este con el otro y entonces eso hace que la familia, que uno crece como más, con la familia como más compacta, más unida porque sí, disfrutamos mucho de todas esas cosas, poniendo la ropita el uno al otro, inclusive mi mamá dice que ya pasaba de pronto por la noche, lavaba la ropita para el otro día ponerla otra vez a todos limpiecita y lavadita, porque éramos muchos y no había pues como tanta ropa para todos, entonces ella siempre nos cuenta que los mantenía a pesar de ser tantos y de no tener de pronto suficiente para todos nos mantenía impecables, que ella en la noche lavaba y al otro día amanecía la ropita se quita y entonces pues esta foto de verdad que es, no sé ni dónde la encontraron, no recuerdo dónde la tenía pero es una foto de verdad que me trae gratos recuerdos. ¿Y de la escuela? ¿Qué recuerdos tiene? Ah, de la escuela, los mejores recuerdos, a ver, en la escuela inclusive las profes se hospedaban donde mis papás recuerdo y obviamente cuando yo ya estaba cuarto, quinto, llegó mi hermana Adonay que también es docente, fue trasladada de Nariño a la vereda La Giralda y entonces pudimos ser orientados también por mi hermana y pues obviamente desde ahí yo siento que de cierta manera me tocó adquirir un liderazgo que de pronto no estaba muy marcado en mí pero que finalmente ella delegaba muchas cosas en mí, o sea, esta es la estudiante de cuarto y quinto, entonces venga usted, se encarga de tal acto cívico, usted se encarga de hacer esto, entonces eso de pronto me llevó como a tomar un poquitico del liderazgo dentro de la, dentro de mi grupo de estudio y dentro de la comunidad. Vamos a ver, ¿qué nos trae el baúl de los recuerdos para hoy? Ay Dios, estas sí que son hermosas, ay no, ustedes donde reblujaron, ya estoy como asustada, o son magos. Claro, estas fotos son en el ITA, yo hice, pues la primaria la logré hacer en la vereda con mi hermana pero cuando ya llegó el momento del bachillerato pues obviamente en ese tiempo en mi vereda no había bachillerato y entonces mi hermana Donay que ya tenía pues la forma económica como de costearme el estudio entonces dijo, nos llevémonos a Mar y a estudiar a Sonzón, ella me costeaba pues la estadía porque no teníamos de pronto mucho donde estar y obviamente me pudo dar pues el uniforme, los útiles y pude estudiar en el ITA, allá estudié hasta el grado, hasta el grado noveno, allá estudié, ah, hice sexto, séptimo y octavo en el ITA y aquí veo a mis gratas compañeras, aquí todas lindas, mejor dicho esta foto tiene años de los años, este año inclusive va a ser 30 años de haberme graduado, pero en el ITA hice hasta octavo y luego cuando pasaba noveno entonces ya me pasé al gimnasio cooperativo que cuando eso era solo femenino o privado en ese momento porque en esa época pues yo quería ser secretaria y allá daban comercio y entonces yo dije no, yo quiero ser secretaria, yo voy a aprovechar ese colegio donde ofrecen comercio y entonces pasé al cooperativo y finalmente me gradué fue en el gimnasio cooperativo del Espíritu Santo, en el 89, este año ya va a ser 30 años de haberme graduado. Y al terminar los estudios continúa pues trabajando, estudiando. Bueno, cuando terminé mis estudios pues ya tenía novio, o sea mi mamá, mientras estaba, mi mamá decía no puede conseguir novio porque hasta ahí o estudia o se enamora del novio, entonces yo le decía no, yo soy capaz con las dos cosas, mamá yo estudio y también voy a tener novio y ella decía no, consigue novio y hasta ahí llegan, se casan y entonces qué bueno que se siguiera estudiando. Yo decía no, no, no. Y mentiras efectivamente, saqué grados y al año siguiente me casé que no, inclusive pienso que no estaba de pronto muy dentro de mis planes, sin embargo me casé y pues el hecho de haberme casado, gloria a Dios, no perturbó pues como ese deseo de formación porque siempre, siempre, siempre quise estudiar, siempre me quise formar y pues finalmente lo logré a pesar de tener a mi esposo, a mis hijos, pude seguir estudiando. Increíblemente pues logré hacer la licenciatura en educación rural y también se me dio la posibilidad de hacer la maestría, entonces gracias a Dios pues logré seguirme formando a pesar de estar ya casada, pues logré como cumplirle a las dos, a los dos objetivos grandes de ser esposa y también profesional. ¡Ay no! ¿No sintió ruedos extraños? No, 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 ya estoy asustada, mira. ¡Ay ustedes son brujos! Mira, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue la sacada de eso? ¿Cuándo fue todo eso? Dios mío, ¿cuándo saquéron hasta mi oficina? ¡Por Dios! Mira. La fe, entonces, ¿cómo se inclina por la docencia sabiendo que sus gustos eran otros totalmente diferentes? Bueno, cuando... A ver, yo me gradué, me casé y luego resultó una posibilidad con la institución que tanto amo, que es Corevi. Corevi empezó buscando líderes rurales y que hubieran hecho su bachillerato. En mi comunidad, en prácticamente toda esa región de Los Potreros, en ese momento la única bachiller era yo y mi hermano Jairo era presidente de la Junta de Acción Comunal y entonces a Jairo le dijeron que necesitaban un líder de la comunidad que fuera bachiller. Entonces Jairo dijo, bueno, pues mi hermana es bachiller, pero ya está casada. ¿Quién sabe si la esposa la dejará cumplir con esa labor o si se podrá? Pero bueno, igual le vamos a comentar a ver ella qué piensa. Obviamente cuando yo me enteré, cuando mi hermano me contó de la profesión, dije, a mí me encantaría, pues sería algo maravilloso que yo pudiera como retribuir a mi comunidad de pronto lo que he logrado. Y entonces, obviamente Corevi nos hizo en ese momento un proceso de capacitación de una semana y a la semana nos decían quiénes cumplían con el perfil o quiénes no. A la semana, obviamente, pues me evaluaron y dijeron si cumple con el perfil, pero ustedes mismos tienen que ir a las comunidades rurales a buscar los jóvenes que se quieran formar en bachillerato y empezar el proceso. Y entonces, obviamente, pude ir a mis veredas, recuerdo que en Los Potreros, en La Giralda, inmediatamente pues creamos dos grupos bien grandes y numerosos, los logré motivar, logramos conformar esos grupos y empecé esa parte de docencia en la que yo ya prácticamente había perdido de pronto la esperanza porque ya había tomado como decisión de casarme y como de estar ya en el hogar y ya hasta esa parte de secretariado se me había quitado, porque no he visto que uno de momento en esa edad como que hoy quiere ser una cosa y mañana ya quiere ser otra. Pero finalmente se dio esa posibilidad y pienso que ahí logré como promover en mi comunidad y sobre todo en mi misma gente, en mis vecinos, en mis amigos, en mi gente, lograr esa motivación para hacer bachillerato, que en ese momento no era fácil porque ni se creía. Ah, ¿cómo que un bachillerato rural? Y ¿cómo que Mari, que es nuestra amiga, nuestra parcera, va a ser nuestra profe? Y finalmente lo logramos y ya dentro del mismo proceso en Corelli pues ya se dio la posibilidad de hacer la licenciatura y seguirme formando y la verdad que es una labor que he cumplido con mucho amor. Pienso que no hay nada que lo recompense y que lo gratifique más a uno cuando uno hace lo que realmente quiere, lo que realmente ama y es poder de alguna manera servir a la comunidad y poder impartir a mi propia gente los conocimientos y entonces eso me llevó como a instruirme más, a leer más, a prepararme cada vez más porque sentía que la obligación de llevar lo mejor de mí a la gente rural y ya luego pues obviamente pude pasar por muchas otras veredas porque yo creo que he elaborado en más de, en la mayoría de las veredas de Sonzón prácticamente. Conozco casi que en su totalidad las veredas de Sonzón gracias a mi vocación, a mi docencia. Antes de seguir hablando, profe, de todas estas cosas tan inteligentes y tan buenas vamos a una pausa y ya continúo. ServiCops ahora cuenta con el servicio de internet. Mayor velocidad para una mejor experiencia. Asesoría técnica personalizada. Innovamos con nuevas redes para prestarles un excelente servicio. Si tiene televisión o es asociado de ServiCops, le damos un 5% de descuento. Tenemos planes residenciales y comerciales para su hogar o negocio. Manejamos planes de 3, 5 y 10 megas. Internet dedicado en fibra óptica para empresas. Excelente servicio. Un internet que fluye. ServiCops. Nacimos para servir. Señor usuario del sistema de televisión, recuerda que si usted manipula la red del sistema de televisión, ello podría perjudicar la señal de su inmueble y desajustar la red. Por ello, siempre solicite al teléfono 869-3366, extensión 100, el servicio de mantenimiento. ¿Por qué seguir estudiando, formándose? Bueno, lo de la maestría, pues también es algo que agradezco muchísimo a mi institución. Pues no sé si suene repetitivo mencionar tanto a mi institución, pero es que las llevo en el alma y en el corazón. Pues finalmente llevo 24 años laborando en mi institución que amo y que me ha dado todas las posibilidades, tanto la licenciatura, la especialización, como la maestría. En la maestría, la institución empezó a nombrar o a escoger dentro de todo el personal, porque Corevi maneja varios programas y dentro de todos los programas empezaron a escoger algunos de los funcionarios. Y algún día me llamó el padre Francisco Campo, que es el director en ese momento de Corevi, y entonces me explicó que sí estaba interesada en hacer una maestría. Y yo en ese momento pensaba, por Dios, una maestría con mi labor docente, con mis obligaciones también familiares y una maestría, yo sabía que eso implicaba tiempo, pues un esfuerzo mucho mayor, pero tampoco sentía, era capaz de decir al padre, padre, yo no quiero, yo decía, es una oferta que no puedo desaprovechar. Y finalmente dije, sí, fueron dos años, pues, duros, duros, porque eran de mucho tiempo de leer, de indagar sobre tantos, sobre tantos pedagogos, sobre tantas formas y herramientas de llevar y transformar cada vez mejor la educación. Entonces también lo vi como una oportunidad de formación y también como obviamente un momento para fortalecerme, obviamente, en mi parte formativa y poder fortalecer mi equipo de trabajo y poder ofrecer cada vez mejor mi servicio como docente. Entonces fue algo también maravilloso, que fue duro, pero que lo disfruté plenamente y que lo trato de proyectar cada vez más a mi comunidad. ¡Ay, Dios! Mejor dicho. ¿Qué anécdotas le deja el paso por Corevi o qué, como qué retos, qué enseñanzas? Bueno, en esta foto, uf, grato recuerdo, Corevi es una familia, le hemos llamado siempre la familia corediana, donde quienes pasamos por esa institución nos llevamos en el alma y en el corazón toda esta linda labor de llevar bienestar rural, porque además de ser docentes, cada una de estas personitas, cada uno de estos compañeros y este equipo de trabajo, inclusive esta foto es del 2003, 2004 más o menos, y aquí pues obviamente estos compañeros, los que están acá, inclusive ya se han ido, de esta foto que veo acá ya ninguno está en Corevi, solo yo, de este equipo grande, pero todos y cada uno de ellos dejaron un gran legado en la institución y sobre todo un gran legado en las comunidades rurales, porque en Corevi pues nosotros llevamos la parte formativa, pero más que eso, es ese acompañamiento a la comunidad, jalonar procesos comunitarios, acompañarlos y eso nos ha fortalecido mucho y estoy segura que hemos dejado huellas imborrables en las comunidades rurales, en sus habitantes y hemos logrado transformar de manera positiva el medio rural. Iniciar un proceso con Corevi como tutor, pues iría muy en fase de lo formativo desde la licenciatura, pero ya pensar como coordinar, administrar, pasa a ser como un reto muy grande, ¿cierto? Digamos, ¿cómo hizo para, digamos, también como decir, bueno, la parte de la enseñanza la ejercí un tiempo, pero ahora como paso también alguien tiene que administrar y coordinar, ¿cierto? Digámoslo, ¿cómo también fue esa fusión? Bueno, sí, no fue fácil, porque ni tampoco me lo esperaba, o sea, estuve como docente 13 años, 13 años directamente pues con las comunidades rurales, cuando ya también se dio la posibilidad pues de una coordinación, en ese momento coordinación, fue un vuelco total, o sea, es increíble porque ya no era estar allá en las comunidades, o sea, era estar y no estar, porque igual estar pendiente de las comunidades, pero ya era prepararme más para fortalecer un equipo de trabajo que tenía que estar muy bien emocionalmente, académicamente, para poder proyectar todo ese conocimiento a las comunidades, entonces el compromiso era cada vez mayor, cada vez mayor para poder, porque si no estaba fortalecida para motivar a ese equipo de trabajo, eso es lo que ellos obviamente proyectan a las comunidades, entonces el esfuerzo y el compromiso es cada vez mayor. Profesor, ¿a usted le gusta el fútbol? Sí, mucho. Sí, ¿y qué le debe a un campeonato de fútbol? ¿Qué le debo? El esposo que tengo. ¿Y cómo saben? Ustedes ya me están asustando, tienen algo de brujería, ¿dónde está la bola mágica? Pero a ella le gusta ser goleador, ella no va por cualquiera, ella va por el goleador. ¿Y ustedes cómo saben todo esto? Ay, Dios mío, bendito. Sí, les cuento esa experiencia que también es muy bonita, claro. Vea, imagínense que el fútbol toda mi vida, ahí están las fotos, ustedes cómo consiguieron todo esto, ya estoy asustada. Vea, mis hermanos obviamente tenían, en ese momento había un torneo rural, pero los equipos se llegaban hasta acá, hasta la parte urbana, y mi equipo era San Joaquín, donde estaban obviamente todos mis hermanos. y Carlos, mi esposo, también tenía su equipo, que era de la vereda La Onda, y esos equipos obviamente se enfrentaban pues a allanadas, a los medios, o sea, cada vereda tenía su equipo de fútbol. Justo Carlos era el goleador, por eso es algo de bruja. ¿Cómo saben? Sí, ¿dónde está esa bolita mágica que la hace adivinar? Justo era el goleador del equipo de La Onda, y el equipo de La Onda era uno de los mejores equipos también del momento. Y obviamente, ¿qué me iba a caer bien Carlos si era quien le hacía los goles a mi equipo? Entonces, yo diría que era el jugador que menos bien me caía dentro del torneo. Y en cambio, parece que yo sí le caí bien, y entonces empezó como a conquistarme. Y yo decía, no, este que se cree, encima de qué va, me golea el equipo, y encima queriendo... Charlar conmigo. No, 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 imagínate, yo no, este es el que menos quiero saber. Y no, finalmente nos fuimos haciendo amigos, porque de momento éramos rivales, porque muy fanáticos, muy fanáticos de ese equipo, pues la familia entera, la comunidad entera, la vida giraba en torno a San Joaquín en ese momento. Y no sé por qué, por cosas de la vida, Carlos dice que no fue por mí, pero en uno de los torneos quedaron empatados, se fueron a penaltis, y justo Carlos votó el penalti. ¿Se imagina cómo le fue de mal con los compañeros? Porque todos dirían, este lo hizo a propósito, por conquistarse a Mari, pues hasta... Él dice que no, que obviamente lo quería hacer, pero finalmente lo votó. Y eso llevó a que mi equipo sea nuevamente campeón, pero eso era una cosa de un fanatismo tremendo y total. Y bueno, yo pienso que el hecho de que él hubiera votado ese gol, de cierta manera me empezó como a... y este sí parece que fuera como de los nuestros. Se le dio la buena intención. Y finalmente nos hicimos novios y ya él, luego de esos torneos, se integró a mi equipo y también pues fue una figura ya de mi equipo y ya pues todos hacíamos barra. Inclusive en este momento aún practican, en este momento ellos están en el torneo de Senior Master y ahí están mis hermanos y obviamente con Carlos. Entonces finalmente ese equipo se compactó, se fortaleció. O sea que la relación llegó a feliz término diría yo. Y yo creo que por eso pues acepté el matrimonio de no ser así. No me hubiera casado con él. No hubiera pensado mucho. Por el gol. ¿Quién creyera? Aquí está Jonathan y Maribel, pues mis dos hijos. Dos hermosos hijos que Dios me ha regalado. Jonathan y Maribel. Sino que los hijos crecen tan rápido, el tiempo se va tan rápido que uno ni alcanza siquiera como a dimensionar cuándo pasó todo esto. O sea, tener estos hijos pues fue lo mejor que me ha pasado y pues obviamente era combinar la parte laboral porque pienso que mi parte laboral yo me he metido como con toda la energía. Sin embargo mis hijos pues lo han logrado entender así y pues también he tratado de que ellos de cierta manera se involucran un poquitico en el proceso. Pues no del todo porque ya son entornos diferentes, gustos diferentes y sin embargo ellos han estado siempre apoyándome pues ahí en esa parte laboral. Mi esposo también lo ha hecho que de pronto en algún momento pensé que no iba a tener de pronto ese apoyo porque no era fácil porque finalmente cuando nos casamos siempre pasé tres años dedicada solo al hogar, solo a mi esposo pues y a los hijos. Entonces de momento dije Carlos no va a ver bien que yo me vaya a trabajar porque no es igual. O sea, el tiempo no es el mismo, sin embargo él lo supo entender, lo supo manejar y mis hijos obviamente también han valorado mucho mi labor y entonces eso ha hecho que estemos pues fortalecidos. Sin embargo ahorita se ponen a mirar todo lo que ha pasado y pues ya finalmente ellos también hubieran tomado sus rumbos pues sus vidas se han ya como organizado y si no mire por aquí yo no sé dónde encontraron también la foto de mi hijo, de los nuevos integrantes con mis hermosas nietas que amo y adoro se queda uno corto para describir el sentimiento de abuela. Uno siempre escuchaba tal ya es abuela pero vivir y sentir como abuela es algo que uno no alcanza a dimensionar lo que uno siente cuando es abuela, cuando se es abuelo y no solo de una sino de dos lindas muñecas. Profe, ¿por qué querer a Sonson? Sonson, yo diría que es uno de los municipios más hermosos de Antioquia. He podido visitar algunos y también averiguar mucho de otros por la misma labor. Cuando en Corea nos reúnen a los coordinadores o a los directivos de los diferentes municipios uno escucha hablar de un municipio del otro, otro propicio que Sonson es lo mejor del mundo, o sea Sonson es lindo en todos los aspectos. La parte urbana como tal está hermosa, esos parques son divinos y ni qué decir de la parte rural que es la que más amo, en la que más he vivido porque como les he dicho he podido visitar, yo diría que todas las veredas porque he tenido la posibilidad de ir al río Verde de los Henaos que son unos paisajes maravillosos, es obviamente complejo y durito la entrada como tal pero estar allá es lo mejor que le puede pasar a uno. El río Verde de los Henaos, el río Verde de los Montes, ir a los medios, ir por Llanadas, ir por el Alto de Sabanas, ir por Tazajo, ir por, o sea, Sonson es hermoso en el rinconcito donde se lo mire, tomar fotos en Sonson, que es mi pasión es tomar fotos donde quiera que las tome, quedan preciosas Sonson, pienso que es el lugar más hermoso yo diría que de Antioquia y del mundo. Sonson es lo mejor que nos puede pasar. Muchas gracias por hacer parte de Personajes y mostrarnos un poco de sus raíces, de lo que usted es. A ustedes muchas gracias por permitirme contar parte de mi valiosa experiencia, de mi vida que casi nunca pues da uno el espacio como para contar esto tan lindo y es algo que uno lleva siempre en el corazón pero que no siempre lo cuenta entonces qué bueno este programa tan lindo en el que uno puede contar lo que siente soy muy sentimental y estas fotos se me han llevado casi que a llorar pero no, estoy fuerte porque es verdad que soy muy sentimental y contar pues y hablar de la familia, de mi entorno, de mi gente eso lo llena uno inclusive de nostalgia, de nostalgia obviamente mezclado pues con alegría porque pienso que soy privilegiada de Dios el poder estar en Sonson y poder compartir diariamente con toda la gente del área rural porque tengo contacto directo afortunadamente con las comunidades rurales, con los padres de familia, con los presidentes de junta de acción comunal con los estudiantes, con los jóvenes, con mi equipo de trabajo que es un equipo muy lindo muy fortalecido, muy unido donde también tratamos de llevar lo mejor de nosotros a las comunidades rurales y nuestro objetivo siempre, nuestra misión es llevar bienestar rural ¡Gracias! 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 ¡Gracias!